Declarase, personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito del deporte al señor Marcelo Callardo. Emociona porque cuando te detenés a pensar, hay un montón de cosas atrás, o sea, hay un montón de vida, hay un montón de esfuerzo, de sacrificio, en los cuales son muchas las personas que están involucradas, ¿no? Porque, sinceramente, uno desde afuera, o la gente común, uno de afuera no ve el esfuerzo y el sacrificio que eso dispone. A los 22 o 23 años, cuando me di cuenta que no era todo color de rosa, donde todo venía demasiado fácil, donde todo creía que era de manera natural, se empiezan a presentar situaciones que tenés que resolver. Y no se resuelve solamente con salir a la cancha y jugar, se resuelven con un montón de otras cosas. Entonces, en ese momento, son los momentos más duros, cuando tenés que hacer ese click, ahí aparecen los que están siempre. Me parece que River ha podido, después de lo que ha sufrido, ha podido en poco tiempo recuperar un poco la memoria y volverse a posicionar nuevamente a nivel local para, como lo que siempre ha sido, como un grande. Eso tiene mérito. Ahora, como veo mi futuro, soy un técnico joven, un entrenador joven, o sea que tengo mucho por delante. Sé que en algún momento me voy a cruzar, porque lo considero así, o sea, lo siento así, pero ya va a haber tiempo. Hasta ahora lo que estuve haciendo es dedicarme a mi familia. Después de tantos años, justamente, no he tenido la posibilidad de parar. Cuando me retiré del fútbol, asumí rápidamente como técnico y no paré. Y justo este año decidí parar, porque realmente necesitaba que la prioridad la tenían mis seres más queridos. O sea que a partir de ahí es de donde disfruté. Y bueno, ahora, obviamente con ganas de volver a trabajar, pero bueno, evaluar las posibilidades que existan.